Buen tipo viejo que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos y es que somos tan distintos Es que creció con el ciclo, con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Y esas palmas para nuestro señor de Gismanda Fuertes, fuertes como la fe que tienen ustedes Fuertes como la fe que tenemos todos Él tiene unos ojos nuevos y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre, los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Fuerte el aplauso